Como de costumbre repasamos los datos de la pandemia. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó que tras el análisis de 27.134 muestras, se diagnosticaron 2.638 nuevos casos positivos al virus SARS-CoV-2 y hubo que lamentar el fallecimiento de 37 pacientes durante la última jornada. Además, el especialista resaltó hoy la reducción en los diagnósticos de COVID-19 en Cuba, aunque persiste la transmisión de la enfermedad. Indica el parte del Ministerio de Salud Pública que las provincias con mayor complejidad en la transmisión del patógeno son Camagüey, Pinar del Río, Santi Spiritus y Holguín. Del total de diagnósticos de este lunes, 2.624 fueron autóctonos y 14 importados.